A sus casi 98 años, la aristócrata cubana María Elena de Cárdenas, a la que la justicia española ha reconocido derechos sobre tres marquesados, recuerda que de niña siempre quiso ser sevillana como su madre. Y es que así nos lo refiere esta habanera de pelo blanco y sonrisa y ojos vivos en su casa de estilo andaluz donde vive en Coral Gables, una zona residencial aledaña a Miami. Que mi madre era muy especial, se sentía sevillana y me decía, pero tú eres mitad sevillana y mitad cubana. Y yo decía, bueno mamá, vamos a hacerlo así entonces. Yo soy la mitad, mitad y así muchas veces me llamaba, mitad, mitad, ¿dónde está? Ven por aquí y así. Sentada bajo un retrato del segundo marqués de Almendares, mientras muestra un anillo de sello y un reloj de oro vinculados a este título, María Elena festeja que la justicia española aceptó en primera instancia su reclamación del marquesado de Bellavista, un título nobiliario en poder de Alicia Koplovich, una de las mujeres más ricas de España. Aquí, rodeada de azulejos, fuentes, flores, muchos retratos y otras huellas de antepasados como esta vajilla para 60 comensales, ha vivido feliz manana, como la llaman su hijo, sus dos nietos y sus tres bisnietos, y asegura que el secreto de haber llegado a los 97 es haber querido hacer siempre el bien, aunque no siempre lo haya conseguido.